El hombre por el bien, el amor de todos, que le quieren a usted El hombre por el bien, el amor de todos, que le quieren a usted Blanquita tú tienes, la cara bonita, bonita, bonita Y los ojos de la muerte, la boca chiquita, le quiero y me quiere Y no sé si es fuerte, que la muerte no Y no sé si es fuerte, que la muerte no Y no sé si es fuerte, que la muerte no